Hola que tal Maker, mi nombre es Juan Castro y este es D-List 3D, tu canal de impresión 3D El día de hoy traemos una review de filamentos de la marca Eryone Especialmente traemos un filamento tipo mate, PLA tipo mate Que en este caso tiene un acabado un poco menos brillante que los filamentos de PLA tipos normales Así que vamos a pasar a la review de este filamento Y si quieres conocer cuáles son los acabados de este filamento, quédate porque empezamos Bueno procederemos a abrir lo que sería el filamento Como ya saben ya hemos utilizado la marca Eryone directamente dentro de este canal Así que ya hemos probado algunos otros colores Llegar a resaltar siempre el tema del embalaje, esta marca nunca defrauda con eso Y por supuesto los parámetros de impresión recomendados que inclusive están en 5 idiomas Vemos el inglés, el alemán, el francés, el italiano y por último el español Así que pues nada, tiene muchos temas de distribución en diferentes países internacionalmente Y pues nada, ahora procederemos a abrirlo Ok, en este caso como pueden ver es un azul Navi mate Tal cual como nos lo menciona acá Y la verdad se ve bastante lindo Veamos a ver luego ya cuando empecemos a imprimir con nuestras impresoras A ver cuál es el resultado ya con este tipo de filamento con efecto mate Ok, una vez impreso la torre de temperatura correspondiente para este filamento Analizamos que temperaturas bastante elevadas con las que normalmente acostumbro a imprimir Que son 210, 220 grados Realmente nos dejaría una muy mala definición de nuestras piezas Y aquí he tomado la decisión por ejemplo de determinar que serían las 190 grados de temperatura Para lo que sería este filamento Pasaremos ahora a imprimir las demás piezas y ver sus acabados ya con esta temperatura Bueno Becker, después de haber impreso con esta clase de filamento La verdad es que hace 100% alusión a su principal característica Y es su acabado tipo mate Su superficie después de haber impreso diferentes piezas Como ya pueden estar viendo en pantalla Se fijarán que realmente deja un acabado menos brillante de el PLA normal Y lo cual realmente hace alusión a ese efecto mate que le deja a las piezas La verdad me ha gustado muchísimo y seguramente lo vamos a estar aplicando en piezas Que no va a requerir ninguna clase de posprocesado Para eso es esta clase de este filamento Lo cual es bastante útil en caso de piezas totalmente decorativas Y como le hemos mencionado en este canal Lo que sería el uso del PLA Bueno entonces ahora hablemos acerca de los parámetros de impresión Que he utilizado para imprimir este PLA tipo mate La primera es una temperatura inferior a los 200 grados De hecho a mí me funcionó un parámetro de 190 grados En lo que sería la temperatura de impresión Lo cual se me hizo bastante extraño Porque he impreso con otra clase de filamento de esta misma marca Y normalmente rondan entre 210 a 220 grados Lo que sería otra clase de filamento de esta misma marca Lo cual me parece algo llamativo para lo que sería este tipo de acabado El segundo parámetro que tuve que tener en cuenta fue la velocidad de impresión La verdad me tocó reducir la velocidad de impresión a unos 30 milímetros por segundo Sin embargo si tienes una máquina muy bien calibrada Seguramente te va a funcionar una velocidad estándar de PLA de impresión Lo cual es 50 milímetros por segundo Y lo puedes aplicar muy fácilmente con este PLA El tercer parámetro de impresión que utilicé fue la temperatura de la cama Normalmente utilizo con este PLA una temperatura de cama entre 50 a 60 grados centígrados Lo que sería la cama caliente Esto te va a permitir tener una muy buena visión directamente con la pieza Bueno Maker, hablemos acerca del precio y si vale o no la pena comprar esta clase de filamentos Y mi respuesta a esa pregunta es sí Realmente vale la pena comprar esta clase de filamento Por sus acabados, por esa diferenciación que tiene en cuanto a sus características Y adicionalmente que inclusive imprimiendo con alturas de capas de 0.2 Muchas veces las líneas de impresión ni siquiera se logran notar Algo que realmente destaco de lo que sería esta marca No solamente con esta clase de filamentos Sino con toda su gama de filamentos que tienen disponible en el mercado El precio de este filamento ronda alrededor de los 27 dólares Pero si tú vas a ver la descripción de este enlace Vas a encontrar un cupón de 2 dólares que te va a permitir comprarlo Y probarlo directamente en cualquier parte del mundo El enlace se encuentra directamente dentro de la tienda de Amazon Adicionalmente recordarte que en la descripción de este video Vas a encontrar también un enlace a un grupo de Facebook En donde te puedes sumar y encontrar Tanto como promociones, puedes escribir dudas, preguntas acerca de impresión 3T Y por supuesto, todos los makers que estemos allí Te estaremos apoyando sobre las dudas o preguntas que tengas al respecto Bueno makers, eso ha sido todo por este video Espero que te haya gustado Si te gustó, dale like Compártelo con las personas que les puede interesar este tema No olvides suscribirte Compartir este canal con otras personas que les puede interesar este tema de impresión 3T Y por supuesto, sumarte a la comunidad de nuestro grupo de Facebook Y si tienes también o nos quieres agradecer Puedes también hacer una donación directamente en la descripción de este video Así que, si no es más, nos vemos en un próximo video ¡Chao, chao!